Y esta noche ¡Llegó el chaval! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Pania! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Pania, pania, 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 pan! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y que venga! ¡Que venga el chaval! ¡Pania! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Pania! Noventa y siete Llegaron visitas las oficiales Siempre mi corazón Las veces de Ima y su amor están Que al éxito y allí Que bonitos somos las otras Y la cuera me y los mores Para que no suceda a los más pequeños Con ella el rey ¡Aaah! ¡Escúchame! ¡Noventa y siete! Para la fe y el nombre del alto Su amor famoso Robert Se dice Maldote Alejandra La bella Kimberly Con ella su amor en Chicago ¡Van, van, van! ¡Noventa y siete! Para echar de sabor y línea Vamos a Blasquita Noventa y siete Para los diecisiete son actores El Tron En la media de mil expresas Cantaditos, amor, panesas Jimena Marrojas, la voz impresionante Para el nombre es un ejército Con Chomelo en la Marina Valle en tu cabina Báilado, casacas de cadena Pancita, guerrero 22 Metargas popular Quizás La mala chonaca tiene peor Llegó mi compadre y rabia Zamora, mal amor Doña Benito, buenas noches Quizás Toda organización me da Internacional y cusis Y su bolita de ajena, Pablo Metán Para llegar a echarle hasta San Miguel Chonacaste, peor Sabón Bambia 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 Tinta y siete Para el nombre del arco Y el végalos Y sopor y luz y la beba flor Cholos del arco Señoris Para el cholos del arco con Chomipis Para llegar a un lejos que a Javi Pepe A la noventa y siete El famoso Lucas trece Kevin Ecuador Venga a los de chino Ya presentes A Alexis y Selkysel Pues yo El famoso gato MP Venera Flavijal Bambia Noventa y siete Ustedes somos Lupita El amor impresionante Bambia Noventa y siete Llegó mi compadre Mueblos Los colores de la mente Y la hermosa 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 Los juegues de gallegas Lobos 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 Paria 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 No Ahora Al alberta Vamos a mandar a pancita Serán No Escuchalo Pablo Empece Para Lucas Peces Mis amores Amores Amor 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 Malditos Vázquez M.B. Gato El Cholo Cholito El Diceto Es un M.B. Manchero Los Cholos Delato La Bella Laura Son Buenos Romero Son Hijos Más Famosos Smith Y Somos Natasha La Viva La Amor 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 Zambas Acerca Tres La Muñeca Callejón De La Eco Escúchalo Tomate Porque Zambas Tres Es de Pasitas Tres Noventa Noventa Y Siete Para Chucho Tres De Son Acerca Somos Amor Alejandra Mis hermanos Tres A Noventa Siete La Tres No No Tres De Tres Tres Siete Famosos Calaveras Calaveras Yudas Amor Ymiria San Andonia Baja Oñegú La Tres La Vanamil Amor Sabó Impresionante Para Churros Del Alto Lisi Muli Y Somorileni La Beba Buzi Juega Dos A Genico Rudy Y Adela Bella Laura Sabó 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 Tres Siete Organización Mitra El Mampazo Guzzi Somoril Tania San Miguel Son Acate Cumbia Se Va Ania Noventa Y Siete Corre Que Corre Vuelan Que Vuelan Los Jueges De Calderas Al En Su Pequena Bellito Para Temo En Fiedos O Con Y Tres Para Guzzi Somoril Fuente Los Jueges De Calderas Son Ahora Pania Pania Noventa Siete El Huevo Los Tillos Del Futuro Esta noche Omar Roja Pania Noventa Y Siete Metálica Popular Yo Somor Lupita